¿Cómo andan chicos? ¡Eh, se van! No, si yo me cambié mi laburo. A ver, vení Juan, vení, vamos a charlar con el vendedor. ¿Cómo andas maestro? ¿Cómo andás? Estoy bien vivo acá para Comunicación Popular, nos vinimos de Buenos Aires. ¿Cómo es este nombre? Alberto. ¿Cómo andás Alberto? Bueno Alberto, casi cuatro años de gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo lo estás viviendo vos en lo personal y cómo ves el país? Mirá, yo soy antica. ¿Sos antica? Soy antica. Soy peronista, pero soy antica. ¿Cómo sería eso? Contame. Y yo para mí, Cristina no es peronista. ¿Cristina no es peronista? No, no es peronista. ¿Por qué me decís eso, Carlos? Porque yo, Alberto, Alberto. Alberto, perdón. Yo una vez escuché en una nota que ella le hicieron que dijo, a mí no me hablan de ese viejo hijo de Perón, por Perón. Entonces, aparte que... ¿Y qué sería Cristina si no es peronista? Cristina es Cristina. Cristina es Cristina. Es Cristina. Digamos, es una... Yo no estoy de acuerdo con la política que ella hizo, para nada. ¿Qué no te gustaba Alberto de Cristina? Los planes sociales. Es una forma de alimentar vagos. Alimentar vagos. Exactamente. Yo viví en un momento, en la Villa 31, y los tipos de la Villa 31 decían, no, ¿para qué voy a seguir a laburar, loco? Si yo cobro plan social por esto, mi mujer cobra plan social porque es madre soltera, porque vive acá, porque tengo hijos. Yo cobro por los hijos porque vivo en la Villa Miseria. Si salgo a trabajar, pierdo todos esos derechos. Y eso de alimentar vagos. Vos decís que se fomentó la cultura de la vagancia. Exactamente, exactamente. ¿Lo votaste a Mauricio Macri en el 2015? Sí, sí, lo voté. ¿Y hoy cómo te sentís Alberto? Mirá, en muchas cosas me siento defraudado. Realmente yo me siento defraudado. Sí. En muchas políticas, en muchas acciones me siento muy defraudado. Pero, por otro lado, yo sé que como estaba el país, si no se tomaban las medidas que se tomaron, no había otra solución. Porque esta gente dejó vacío todo, dejó todo en una crisis total. ¿Vos creés que en Kirchnerismo hubo corrupción, que se robaron todo, como dicen los medios? Sí, 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 sí. Sí, totalmente. Acá en Misiones se comprobó mucho. Fíjate que acá hay mucha gente que de la nada se hizo millonaria estando en el gobierno kirchnerista. Acá el exgobernador que estaba antes de acá. Mauricio Clos. Mauricio Clos tiene un hecho de un aeropuerto que lo cobró en Andresito y que nunca se hizo. Y él lo cobró, ese aeropuerto. Y andás a fijarte, lo único que hicieron fue limpiar el desmonte que había. Limpiar el desmonte. Nada más. Limpiar el desmonte. Sí, pero después no se construyó y ellos cobraron. Alberto, te voy a pedir tres políticas de Estado de Mauricio Macri que hayan jugado para las grandes mayorías. Tres políticas de Estado. Que vos digas, bueno, esto que hizo Macri juega para el pueblo, para el pueblo trabajador. Mirá, yo lo que veo que han hecho muchas obras, muchas rutas, han terminado obras que quedaron en la mitad. Por ejemplo, yo estuve cuando se inauguró acá el hospital, que vino Cristina a inaugurar el hospital acá. Se fue Cristina y a la media hora lo vaciaron todo el equipamiento y no quedó nada, pues se lo llevaron a otro lugar que tenían que inaugurar. Te quedó vacío. Bueno, hoy el hospital de Niño, Neatología, exactamente, tiene el equipamiento. Eso fue en el gobierno de Macri. Se hicieron muchas autopistas, se hicieron hospitales. Yo veo que se han hecho obras. Por ejemplo, como una política de Estado que vos crees que es a favor del pueblo, las obras. Dos más te pido, Alberto. ¿Dos más? Sí. Sí, yo creo que hoy está todo mucho más controlado. No hay tanta corrupción como antes. No hay tanta corrupción. Sí, y que el que es corrupto va en cana, ¿viste? Que yo estoy de acuerdo que el que robó, que tenía que ir en cana. Ahí estamos de acuerdo. Eso yo estoy totalmente de acuerdo. Yo lo veo acá con el tema del contrabando, que eso todavía no se puede arraigar. Este, pero yo sé lo que era, en el gobierno quinerista, cómo se cruzaba y el contrabando que había, y los arreglos y las coimas que había, y acá después, en el nuevo gobierno, se echó a mucha gente que estaba en el puente, que trabajaban a aduana y que lo echaron. ¿Qué te generó, Alberto, enterarte que el presidente de la República se quiso autoperdonar la deuda con el correo argentino de 70 mil millones de pesos? Mucha bronca. Mucha bronca. Mucha bronca, sí, sí, sí. Mucha bronca, mucha indignación. Que esas son las cosas que yo le critico. Le critico que hoy el pueblo, yo sé que hoy el pueblo está peor, hay más hambre que antes. Yo antes vendía, lo poco que vendía me alcanzaba para vivir. Y yo hoy estoy de las 3 de la tarde y vendí nada más que no llega a los 300 pesos. Ahora, ¿no es medio contradictorio lo que estamos hablando, Alberto? Digo, antes vos vendías más, antes te rendía mucho más la plata, independientemente si se robaron todo o no, pero vos vivías mejor. Vendías más. ¿Qué pasó en el medio, en estos casi 4 años, que te bajaron las ventas o que por ahí vendés igual que antes, pero por la inflación no te alcanza ni para comprar la mitad de las cosas que comprabas antes? ¿Qué pasó que tuvimos que pagar todo lo que...? La fiesta. La fiesta. La fiesta. La fiesta, hubo que pagar la fiesta. La fiesta. Exactamente, ¿entendés? Sí, yo coincido, yo coincido. Sí, sí, sí. Hubo que pagar la fiesta. Tremendo. Terrible el show que hubo acá. ¿Un PBI dice que se robaron? Sí, 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 exactamente. Aguante Cristina, ese. Aguante Cristina, me dice acá. Desapareció un PBI. Un PBI se robaron, un PBI. Bueno, Alberto, elecciones este año, vamos a suponer que son mañana. Entonces el cuarto oscuro está la boleta de Macri con Pichetto y está la de Alberto Fernández con Cristina Kirchner. ¿Cuál agarrás y son mañana? A ninguno de los dos. ¿Vas a votar en blanco? No, voy a buscar otra opción. ¿Y si es un balotage? Y si es un balotage, no sé, a Cristina no la voto. Votaré así, Cristina, votaré de nuevo a... ¿Y no querés volver a ese lugar de bienestar donde vendías más y la plata te rendía más? No, porque yo quiero que mi nieto que tiene dos años, cuando él tenga 18 o 20 años, pueda estar en un país que no debe plata, que hay producción, que no dejan deuda y que no roban. Y que no roban. Exactamente. ¿Qué te generó enterarte de que todo el gabinete de Mauricio Macri apareció en el escándalo de los Panama Papers? Oh, eso me dio asco. Me dio asco. No había ningún K, ¿viste? Sí, sí. ¿Ningún K? No, pero también me dio asco. Por eso son las cosas que también me dan bronca, ¿viste? Digo, ¿cómo puede ser? Este promete, promete, promete. Alberto, gracias, loco. Dale, loco. Gracias, gracias. Seguimos en vivo.